¡Oh! ¡Ya que conozco el dolor! No caso nada ¡Y pincho! Gallina ya te conoce, te correlo Quiero ver a la gallina Si es que puede aguantar Cuando pierde los partidos Al estadio no va más La mejor de las hinchadas Sentimiento popular Porque al hacer lo más grande Y es tu orgullo nacional Es de la barra loca descontrolada La que quiere encargarse a ser la campeón Ya que vamos el orgullo no pasó nada ¡Y pincho! Gallina ya te conoce, te correlo Quiero ver a la gallina Si es que puede aguantar Cuando pierde los partidos Al estadio no va más La mejor de las hinchadas Sentimiento popular Porque al hacer lo más grande Y es tu orgullo nacional ¡Y pincho!